Es complejo el tema y vamos a hablar con un experto para ver qué significa esto. La medida comenzaría a regir a partir del 1 de enero y el objetivo general es bajar la cantidad de combustible importado. Ustedes saben que esa es la principal importación de nuestro país, el principal costo, gasto que tiene en cuanto a importaciones la Argentina. Estamos en comunicación con Mauro Knudsel, quien es consultor de biocombustibles del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Mauro, muchas gracias por atendernos. María Julia Olivante, saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Julia? Bien, muy bien. Bueno, tratando de entender de qué se trata esto y cómo va a afectar a la generación de biocombustibles en nuestro país. Bueno, en principio la medida es buena porque la industria del BID venía bastante golpeada por varios factores, tanto internos como externos. Así que es una buena medida que amplía el mercado de los biocombustibles. Hoy el mercado interno es de, digamos, hasta este momento es de alrededor de unas 800, 900 mil toneladas. Y el principal mercado hasta el año pasado era la exportación, que era alrededor de un millón y medio de toneladas a dos millones de toneladas y venía en franco crecimiento. Hoy por hoy la industria de biocombustibles tiene una capacidad instalada en Argentina de 4 millones 300 mil toneladas aproximadamente. Exactamente. Se ha instalado, tenemos una gran cantidad de capacidad instalada debido a que hasta el año pasado el negocio de exportación era muy bueno, ya que Argentina está en condiciones de ofrecer el biodiesel más competitivo en precio del mundo. Y bueno, dado las complicaciones que surgieron a partir de la expropiación de YPF a Repsol, la Comunidad Europea comenzó a plantear una serie de barreras y últimamente ya unas, directamente, digamos, una medida antidumping de un 22%, sí, unas trabas, una medida antidumping de un 22% de aumento de alicuota de impuestos a nuestro biodiesel al entrar a la comunidad. Entonces eso derrumbó totalmente el mercado externo. Y bueno, quedamos con un mercado interno, digamos que gracias a esta medida se va ampliando, pero representa alrededor de un 25%, un 30% de la capacidad instalada. ¿Qué diferencia hay entre los biocombustibles y los combustibles tradicionales? Bueno, los biocombustibles están, generalmente, se producen a partir de materias primas renovables, tanto agrícolas como lo que es basura, todo lo que sea, digamos, una generación que no sea extinguible como es el petróleo y que sea amigable con el medio ambiente, que no, es decir, que no incorpore más dióxido de carbono a la atmósfera, que, bueno, nos está cambiando el clima por el efecto invernadero. Bueno, el agrícola, yo recuerdo haber estado en el CONICET, no sé si estoy recordando mal, pero digo agrícola, es con los desechos de los animales, ¿no? Bueno, en este momento en Argentina se está utilizando principalmente aceite de soja, que es exportado alrededor de un 90%, por lo tanto, digamos, la base y la sustentabilidad agroalimentaria interna está totalmente cubierta, porque un 90% se exporta, por lo tanto, está sobrando del país esa cantidad, y, bueno, entonces, digamos, se le trata de agregar mayor valor y, además, generar un beneficio para el país, tanto económico como ambiental, haciendo, digamos, su transformación a biocombustible. Y, bueno, por supuesto, también están en menor escala, digamos, por ejemplo, el aprovechamiento de aceites usados, los residuos frigoríficos de grasas animales, bueno, hay también la posibilidad de plantar especies que no sean, digamos, comestibles y que aprovechen lugares semiáridos del país, que no son agrícolas. Bueno, hay una gran, digamos, un gran abanico de posibilidades. Sí, también en las plantas de tratamiento de residuos, también hay un sector a donde se dejan reposar, digamos, los residuos una vez ya separados y se generan unos gases que esos también servirían para los biocombustibles. Sí, los biocombustibles son, como te decía, desde cualquier materia orgánica, eso se llama, lo que vos estás describiendo, se llama biogás y eso se produce por la fermentación anaeróbica de cualquier residuo orgánico, se puede, digamos, generar un gas a partir del cual es combustible y, bueno, ese gas se puede cremar así en forma cruda o en forma, o refinarlo para que se asemeje al gas natural de petróleo. Ahora, Mauro, entonces, con este anuncio, sencillamente se amplía un poco más la posibilidad de vender al mercado interno, pero no se soluciona aún el problema que hay con el mercado externo, que es a donde se podrían hacer las mayores ganancias, ¿no?, para los productores de biocombustibles. Sí, no se trata solamente de las mayores ganancias, sino que de sustentar, digamos, o sea, vos calculá que tenemos 4 millones de toneladas de capacidad interna y a eso hay que sustentarlo, es decir, si se pierde el mercado externo, es muy difícil de sustentar una industria entera como la que se ha montado. Entonces, yo creo que lo que hay que trabajar es mucho en los mercados externos, el acuerdo este con Repsol a que se ha llegado creo que también es positivo para eso, nos va a beneficiar y, bueno, y a partir de ahora creo que hay que hacer todo un trabajo en diplomacia, de tratar de restablecer los vínculos con la comunidad europea, y también hay que salir a buscar nuevos mercados, no solamente la comunidad, sino en todas partes del mundo. Asia también es muy interesante para entrar ahí y, bueno, creo que hay que hacer una gran labor para poder mantener toda esta industria y principalmente los puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo se generan alrededor del sector? No te escuché, justo esa parte. ¿Cuántos? ¿6.500? No, 6.000 puestos de trabajo es una estimación, pero yo creo que unos 6.000 puestos de trabajo directos y, bueno, después está el multiplicador de servicios y demás. ¿Cuánto dinero vamos a estar dejando de pagar en importación o cuánto vamos a estar ahorrando por este anuncio que se ha generado? No te estoy escuchando, Mauro. No sé si estábamos perfectos. Ahora ya venimos. Entonces, estábamos hablando con Mauro Nutzer, él es consultor de biocombustible del BID y nos estaba explicando de qué se trataba la medida anunciada por el ministro Axel Kicillof y por el ministro Julio De Vido de ampliar el componente de biocombustibles en el gasoil en Argentina. Hasta ahora se utilizaba el fuel oil importado, sobre todo de Venezuela, y esto es la mayor importación que hay en nuestro país. Entonces, esto resultaba un paliativo importante porque vamos a tener que importar menos fuel oil, pero además porque el sector de los biocombustibles está muy dañado por el mercado externo. Nos estaba contando recién Nutzen sobre las trabas que se pusieron en Europa y en otros continentes del mundo con el biodiesel argentino, pese a tener un precio muy competitivo, luego de lo que sucedió con Repsol YPF. La necesidad entonces se planteaba de que haya todo un trabajo de diplomacia de los organismos vinculados al comercio exterior que tiene cada embajada para poder restablecer ese vínculo y que se vuelva a abrir el mercado internacional a la producción de biocombustible, que en este momento nos contaba que está ni más ni menos que en el 30% de su posibilidad operativa. Muy poco, muy poco, biocombustible, que él nos decía originado por cuestiones orgánicas, no por las reservas que son finitas, sino por material orgánico. Mauro, otra vez nos volvemos a comunicar. Y por último, yo lo que te estaba preguntando es cuánto probablemente el país se pueda ahorrar con esta suplantación o reemplazo de biocombustible por el combustible que importamos anualmente. Alrededor de unas 400.000 toneladas es el gasoil que se va a arrasar y eso equivale aproximadamente a unos 400 millones de dólares a precio internacional del gasoil. Por lo tanto, es importante, es decir, no se lo va a ahorrar el consumidor final porque el precio es aproximadamente el mismo, pero bueno, el país evita de, digamos, erogar esa suma de dólares al exterior cuando nosotros podemos hacerlo aquí adentro. Una cosa que me parece importante remarcar es que en este momento el biodiesel está grabado con los mismos impuestos que el gasoil internamente y en cambio el gasoil tiene una gran ventaja, el gasoil importado tiene una gran ventaja porque le han quitado por decreto anualmente en los últimos años, le han quitado todos los impuestos. Es decir, uno puede importar gasoil sin impuestos desde el exterior y en cambio el biodiesel que se produce acá internamente tiene que pagar todos los impuestos del gasoil para llegar al mercado. Entonces eso también, hay una cuestión de competencia que me parece un tanto desleal y la verdad que eso es una cuestión que habría que reverla, ¿no es cierto? Porque dificulta también... Sí, perjudica, es una traba más de las que ya estábamos enumerando para que no resulte tan rentable el negocio que además es ecológico y que se produce en la Argentina y todas las ventajas de las que estuvimos hablando. Mauro, no va a afectar esta medida al precio del gasoil, ¿verdad? No, el precio está comenzado, va a haber una diferencia en el orden del 1% en el precio del biodiesel, al 2% menos eso, 2% es como máximo, la diferencia del biodiesel puro, por lo tanto mezclado al 1% esa diferencia pasa a ser muy pequeña, entonces prácticamente no se debería notar en los surtidores. Bien, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae TV, ha sido muy interesante la charla.